Contrarrestar la inseguridad que azota la capital del Cesar es una de las propuestas de Ernesto Orozco, candidato a la Alcaldía de Valledupar. Bueno, nosotros la inseguridad que tiene Valledupar la vamos a abordar desde tres frentes. Inicialmente, el Frente Administrativo, que es una Secretaría de Seguridad con herramientas, no puede continuar la seguridad de Valledupar dependiendo de la Secretaría de Gobierno como una función más. Tenemos que tener un secretario, un experto en seguridad, un coronel retirado de la policía, del ejército, alguien que sepa de eso y darle las herramientas con ese fondo de ley que está ahí para poder enfrentar este problema que tenemos en Valledupar. Lo otro es desde lo tecnológico. Las cámaras de seguridad que están en Valledupar, el 80%, el 90% no funcionan. Hay que ponerlas a funcionar, hay que traer más tecnología para ayudar a la fuerza pública a tener reacción, pero también a tener inteligencia. Todas estas cosas las vamos a hacer también con el tercer componente que es el factor humano. Ahí miramos acompañar a la policía metropolitana para que no se vuelva eso un elefante blanco. Estamos viendo de más pie de fuerza la institucionalidad entre fiscalía, ejército, policía, bienestar familiar, ayudar a las personas y ahí viene el tema de generación de empleo. Y con todo ese contexto vamos a tener un programa para mejorar la seguridad en esta ciudad. Bueno, la ciudad de Valledupar es la ciudad con más alta informalidad en Colombia. El mototaxismo es una consecuencia del desempleo. El que esté en una moto no está ahí 14 horas con estos climas porque quiere, sino porque no tiene más oportunidades. A estas personas hay que darle oportunidades, reconvertirlas laboralmente, darle el capital semilla para sus emprendimientos, y de la mano con ellos hacer todo un tema de formalización. Aquí no vamos a llegar a atropellar ni atacar a nadie, y aquí lo que vamos a hacer es que de la mano de ellos, de los empresarios, de la formalidad, poder llegar a ir poco a poco mitigando ese flagelo. Lo mismo de la informalidad es entregar capital semilla, crédito a esas personas que ya emprendieron, a las que tienen la peluquería, la mesa de frito, la modista, que no tienen acceso a crédito y en estos momentos están a expensas de un gota a gota. Hoy les estamos diciendo que desde el municipio vamos a llegar a hacerles un crédito blando al 1%, y no al 35% y al 40% como lo pagan con esos pagos diarios, y con eso vamos a dinamizar la economía general de empleo. Lo principal es que vamos a llegar a los barrios a rescatar a la juventud. Vamos a trabajar de la mano de los jóvenes, de los niños, de las mujeres. Vamos a rescatar esa juventud que hay en Valledupar, y lo vamos a hacer con cultura y con deporte. Los jóvenes volverán a las escuelas deportivas totalmente gratis para los estratos 1, 2 y 3. Estamos diciendo que van a volver los juegos comunitarios. Vamos a llegar con una oferta de cultura que se va a convertir en la Casa de la Cultura en un instituto de cultura, y vamos a llegar a los barrios a ofrecer para que los niños aprendan a tocar un instrumento musical, aprendan una escuela de voces, de canto, de danza, de pintura, todas estas cosas para poder desarrollar, y que estos jóvenes que están en las comunas, que en el tiempo contrario a que no van a clase, puedan utilizar ese tiempo libre de una manera adecuada. Mi diferencia es que yo tengo la experiencia. O sea, tengo la preparación, la capacidad, la experiencia, estoy probado. Ya hemos hecho por Valledupar muchísimas cosas, pero también les estoy diciendo al pueblo vallenato que no solamente es eso. O sea, que además de las obras que se han hecho, de los desarrollos que se han hecho, de las personas que hemos podido sacar adelante, de esa preparación que tengo, todo eso no es posible ponerlo en servicio a Valledupar si no lo hacemos con pasión y con corazón. Y eso es lo que le estoy diciendo yo al pueblo vallenato, que es con corazón que vamos a hacer las cosas por Valledupar. Claro, es esa experiencia la que queremos poner en práctica en el municipio de Valledupar. Todo lo que yo le estoy ofreciendo a Valledupar, yo en Confasesar lo realicé de una u otra manera, en menor escala, ahora queremos potencializar. Nosotros hicimos viviendas aquí en Valledupar, barrios como Villa Dariana, Villa Tairona, Ciudadela de Confasesar, Altos de Confasesar, Rafael Escalona, San Francisco de Asís, Arboledas de Confasesar, fueron gestionados por nosotros. Hicimos mejoramiento de vivienda, titulación de viviendas, hicimos colegios, centros convenciones, complejos deportivos, manejamos sitios turísticos, dimos créditos a los trabajadores, a los empresarios, programas de niñez, programas de adulto mayor, programas a madres, cabeza de hogar. O sea, hemos tenido una experiencia que venimos a ponerla en función de Valledupar, con todas las ganas y todo el corazón. Aquí muchos candidatos de los que compiten con nosotros, pueden que también tengan experiencia, que hayan ocupado cargos, pero mi diferencia es que yo he gestionado, he proyectado, hemos hecho desarrollo en la ciudad, hemos desarrollado personas, que es lo más importante todavía, personas que pudimos darle una oportunidad y que estaban en una condición y ahora están en otra. Hemos podido evolucionar a las familias que le dimos las viviendas, fueron familias que les cumplimos el sueño de tener una vivienda propia. Entonces, todo eso es lo que yo le digo a Valledupar. Aquí está Ernesto Orozco, que les estamos brindando toda esta capacidad que ya tengo, que les estamos diciendo que esta experiencia va a estar al servicio de la comunidad vallenata, va a estar al servicio de Valledupar, al servicio de sus corregimientos y que queremos trabajar de verdad por Valledupar, a poner seguridad, a que haya empleo, a que se acaben los abusos de los servicios públicos. A todas estas cosas que están pasando en Valledupar, es lo que nos estamos comprometiendo con los ciudadanos.